Ya me miras pa' los lados cuando cruzas por mi mente Tanto tiempo en mi cabeza ya eres residente Cuanto tengo que esperar pa' que a ti te pase igual Que seas la Jenny o el Tarzán ¿Cómo puede ser que estés tan chula? Es evidente, pretendientes, yo sé que tú tienes más de 20 Sé que va a estar bien cabrón ganarme ese corazón Como los clowns en su grupo Ya me pasé de copas y estoy empezando a alucinar Te me apareces siempre y creo que esto ya es paranormal Ya me pasé de copas y estoy empezando a alucinar Te me apareces siempre y creo que esto ya es paranormal Definitivamente no eres de este mundo Pero yo quiero ser parte de tuyo Es una pesadilla no tenerte Todos mis días son inviernos tres Creo necesito un exorcismo Mi cerebro tienes poseído Dios te dio el permiso Me siento un muerto en vida Un callejón sin salida Salem sin Sabrina Halloween sin golosinas Ya me pasé de copas y estoy empezando a alucinar Ya me pasé de copas y estoy empezando a alucinar Te me apareces siempre y creo que esto ya es paranormal Ya me pasé de copas y estoy empezando a alucinar Que me apareces siempre y creo que esto ya es paranormal Ya me pasé de copas y estoy empezando a alucinar Y estoy empezando a alucinar Te me apareces siempre y creo que esto ya es paranormal Ya me pasé de copas y estoy empezando a alucinar Te me apareces siempre y creo que esto ya es paranormal Te me apareces siempre y creo que esto ya es paranormal